Mi historia iba a ser que iba a depender mucho más de ellos por el mismo El motivo es que hay que seguir trabajando, levantar la cara Dar la cara también a mucha gente, por supuesto, y aprovechar la vida Son dos triunfos en los últimos 14 partidos Y siempre pasa, siempre pasa que uno no puede ganar o le cuesta Siempre las cruzadas en malas cosas a menos Le decía a la luz, pero el equipo está fuerte Obviamente que esto se basa en resultados, en fútbol de los resultados Y nosotros tenemos que entender eso Para lograr cosas importantes, porque estamos en la zona y para los quebradores ¿Cómo estás vos? Porque en lo personal los hinchas nos dicen Jara el único que nos salva, en lo personal nos pasó en un momento árbol Pero eso no se traslada a lo colectivo ¿Cómo estás llegando a eso de no poder disfrutarlo en todos los ámbitos en el club que se adentro? No, no, acá nadie se sabe Todos somos responsables del momento que nos toca pasar Lo que te digo, si bien doy la cara no tengo ningún problema Pero las ganas y la convicción de que el grano siempre sea mejor Poder estar siempre de mi parte y de todos mis compañeros Así que a pensar en lo mismo ¿Hablaron con Juan Cruz ahí en el actual? ¿Se dijo algo? No, no tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Pero como te digo, somos todos responsables de esta derrota Que nos costó mucho para agarrar el psicólogo Pero bueno, el miércoles ya tenemos nuestro partido Y tenemos que pensar en eso La última que te hago, sé que no es el momento De tu renovación, que sigues todo igual que antes ¿No han llegado a una foto todavía? No, no es el momento para hablar de eso La verdad que quieres pensar en el partido el miércoles Y poder lograr una victoria Queda pocos días para el último partido De hecho, ¿qué está faltando en este verano para poder hacer el arranque del campeonato? Un equipo que no se compacta Un equipo que al nivel impostado hace de goles Es un verano que hacía goles todos los partidos Lograba uno de los partidos Si lo supiera a lo mejor sería un poco más sencillo a la hora de rondar los partidos Entonces, como te digo, tenemos que trabajar en muchas cosas Corregir muchos errores para ser un equipo protagonista Lo principal es intentar de mantener a nuestro barco en cero Eso le va a dar confianza, le va a dar otro ritmo de juego En la localidad yo creo que siempre uno tiene que hacernos Tenemos que hacernos fuertes en los baños Eso es un punto muy importante Que no nos está saliendo en este momento Corregir a jugar